Muy buenas tardes, 1.31 de este día 22, martes 22 de enero Partimos con esta canción, al parecer elegida por el Niño Maravilla No, Richie, Richie, porque la canción es buena igual Black Hole Sun de Soundgarden Si ¿A ti te gusta Soundgarden? Si, algunas cosas, cuento un poco deprimente El grupo fallido, decían ¿Por qué? No sé, como que nunca agarró mucho bueno Aunque tiene un grupo de seguidores importante Bueno, en 2017 se suicidó el fundador Chris Cornell Sí Es rock melódico, entiendo que se llama esto, ¿no? No, es Grunge Grunge Grunge, de la misma categoría Nirvana De Nirvana, que también se suicidó El único que sobrevive así de los más famosos, digamos, es Paul Jam Y ahí parece que no se ha matado a nadie ¿Pero Pearl Jam es como... ¿Comercial? ¿Comercial? No, no es Grunge No, no es Grunge O sea, sigue... Rayar el pop yo tenía tanto, ¿no? No, es bien pesado también, es que al final todo puede rayar en el pop Sí, claro En mi época... En mi época... ¿Cuál es tu época, doctor? En mi época, mi época yo tengo casi 49 años O sea, tengo 49, es decir, casi Casi 50, ¿ya? Casi 50, no lo puedo creer Pero en mi época, ponte tú, yo oía ACDC, el heavy metal Iron Maiden y todo eso Y era una cuestión rara Bastante rara O sea, y ahora lo usan en los noticieros para mostrar los goles Venden pañales, venden pañales con eso O sea, venden pañales con DCC O sea, entonces, por eso al final, y te das cuenta que las melodías de DCC son totalmente comerciales La gran mayoría Las de Iron Maiden también Todo, todo pasa a ser comercial al final Lo que pasa es que lo otro es lo pop pop Tú dices que Spice Girls O sea, o este cantante canadiense Justin Bieber Justin Bieber Es de lo único, de lo último pop que conozco Ahora están las coreanitas bailando Bien bonitas Ah, son mayores de edad, ¿o no? K-pop Ah, ya, podemos hablar entonces Las K-pop K-pop Korean pop Sí Hay un grupo que se llama ahí Wabella Wabella No, ahí yo te voy a reconocer que no tengo la menor idea de nada O sea, tú me podías hablar una hora y yo no te voy a entender nada de K-pop No, no, yo no te puedo hablar más de un minuto O sea, pero son bonitas las coreanas Bueno, eso es lo que voy a... Oye, si inauguró la línea 3 del metro Lo menciono porque creo que es relevante Vi algunas fotos ahí de políticos andando en metro Te gustaba por el vagón comedor, decía algo Ah, sería... Oye, bueno, está todo bastante rojo Ya vamos a actualizar los mercados Ya dio su discurso Bolsonaro en Davos No lo vi No lo viste, ¿eh? No lo vi a él Se me fue Se me fue haciendo otras cosas No, oye, pero... Hablando de pañales Hablando de pañales y de miles de otras cosas Johnson & Johnson Johnson & Johnson hoy día vende de todo Y pese... No sé, tú sabes lo que... Tarko Sí Creo que vende hasta... No, mayonesa No, no mayonesa, pero casi Y reportó un trimestre bien bueno Con su portuguito por sobre La expectativa, y pese a eso Y pese a que el Primarket venía bueno Su acción está cayendo casi 2%, 1,7% Lo que te refleja Que hay Algo de incertidumbre Todavía en los mercados Porque En parte debido a que no se cierra El capítulo de guerra comercial Está lejos de cerrarse Pese a las buenas intenciones De los participantes de las conversaciones entre China y Estados Unidos También reportó El banco suizo UBS También reportó UBS Que no fue tan bueno el reporte ¿Cómo está la acción? ¿La tenía yo o no? Bastante malito el reporte, déjame buscar la acción Fue por debajo de la expectativa Sí, o sea, tanto las utilidades Como las ventas, la acción está cayendo 4,2% Sí, una caída Eso tiene también el ánimo un poco en Europa Lo tenía para abajo hoy día en la mañana Malito, ¿ah? Y el VIX está aumentando fuertemente también el día de hoy Y el cobre cayó Lo vamos a ver Cayó Pero el dólar no reacciona Y vamos a ver por qué con Con Diego Veroiza Pongamos la campana de Richie esta vez ¿La campana de Richie? ¿Cómo estuvo la fiesta anoche, Richie? ¿Y el rey y la reina? ¿Bien? Dices que aerodinámico Es la revelación de la fiesta Ah, sí, ¿ah? Aerodinámico No, y dicen que el doctor Camus sacó un par de votos para el rey Eso es cierto, ¿no? Es verdad Sin haber sido candidato No, no, a mi parió ahí que lo nominaron No, no, no era candidato Que los candidatos eran otros Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Los candidatos Por aclamación popular Votaron por mí igualmente A pesar de no ser candidato Sí ¿Será alguna admiradora secretaria que tenía un doctor por ahí? No sé No voy a averiguar A ver lo británico se ríe, ¿ah? Pero bueno Ya, oye Don Diego Veroiza ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien No está tan divertida la cosa en los mercados Al parecer a Diego, ¿no es cierto? No, estamos viendo hoy una corrección bastante generalizada en los mercados Bueno, hoy día ya con Estados Unidos funcionando El día de ayer para en general los mercados que estuvieron funcionando Estuvo más negativo Inclusive nuestro Ipsa ya cortó la racha de 16 alzas consecutivas Y cayó de manera algo más conservadora Eso sí que el resto de los mercados Pero el día de hoy ya con una caída en torno a un 1,2% En el Ipsa ¿Y algo que destaque dentro del Ipsa? La verdad es que, bueno Montos transados el día de ayer fueron bajos en general Menos de 40.000 millones Salvo por la OPA de Agua Chile Claro, de Agua Chile Exacto Y con los montos transados al día de hoy ya están cercanos a los 60.000 millones Y destaca, la verdad, las acciones más ligadas a Latinoamérica Con montos transados más altos Y con caídas Si bien hay otras acciones que están con caídas más fuertes Con montos transados bastante pequeños Ahí destaca en ese sentido Latam con una caída de un 1,76% Con 4.200 millones Le sigue en el Américas con 4.700 millones Cayendo un 1,67% Y luego dentro de otras Solquimich con una caída de un 1,46% Con 4.800 millones En general, un ánimo un poquito más de aversión al riesgo En general en los mercados Oye, Agua Chile Tengo una caída de casi 3% Esas son las poquitas acciones que quedaron Que no fueron adjudicadas en la OPA, ¿no es cierto? O sea, es que no la tengo aquí en realidad Pero probablemente sea algo muy pequeño Porque de hecho probablemente salgan Inclusive se deslisten luego de la OPA Porque no fue el 100%, ¿no? No, fue el 99,7% Creo que fue Y hay algunos que quedaron rezagados Probablemente van a tener esa complicación A menos que salgan después a A levantar nuevamente poder comprador Como lo han hecho Banmedica en su momento Para tratar de finalmente irse deslistando A pesar de que ya cumplía Ya tenía pocos accionistas Creo que era en torno a 100 Y ahora deben ser muchísimo menos Oye, la caída de Soki se debe a Warren Buffett, ¿o no? O sea, la verdad es que yo diría más bien Con un ánimo arrastrado por los mercados Más que otra cosa Si uno revisa en general Las acciones que han tenido más volatilidad Hoy día están cayendo algo más fuerte Yo diría también Sobre todo un tema de toma de utilidades Recordemos que la mayor parte de las acciones O la mayor parte del crecimiento del IPSA Ha venido en algunas acciones más ligadas a Brasil Es lo que les había comentado Que la ATAM en el América Son las que están cayendo algo más fuerte Y con mayores montos transados Y también una de las que tiene más volatilidad En nuestra bolsa local Es Sokimich Entonces, en un entorno De algo más de versión al riesgo Es una de las que también se ve algo más afectada En general ¿Brasil cayendo debido a... O a pesar del discurso de Bolsonaro? O sea, si uno revisa Dentro de Latinoamérica En la que está cayendo algo menos Algo menos que los mercados También si uno revisa Hay un real que también se está depreciando Yo diría que más bien en línea con los mercados No creo que sea un tema propiamente tal de Brasil Sino que algo más generalizado Recordemos, si uno revisa Estados Unidos También está cayendo algo más fuerte De hecho, el de S&P 500 En torno a un 0,9% Y el BOESPA está cayendo en torno a un 0,7%, 0,75% Yo diría que hoy día estamos viendo Nuevamente hay un tema de toma de utilidades Y un tema de también una menor confianza Luego del dato también del Fondo Monetario Internacional En cuanto a los crecimientos económicos Recordemos que el día jueves también Vamos a tener datos de PMI En Estados Unidos y en la zona euro Y eso puede también generar algo más de volatilidad En los mercados Si es que vemos nuevamente Contracciones en esos indicadores Que recordemos, el mercado los toma bastante en cuenta Y un tema clave Yo creo que ya la próxima semana Al menos de manera local Es la reunión de política monetaria Que va a tener el Banco Central En donde nosotros esperamos un alza De 25 puntos base A pesar del discurso de la FED Que ha sido algo más dovish En lo último Nuestro escenario base es un alza de tasas En esta reunión Y probablemente otras dos alzas de tasas Durante el año Hemos corregido nuestro escenario base Teníamos cuatro alzas de tasas para este año Y la verdad es que ahora estamos esperando En torno solamente a tres alzas de tasas Con un 3,5% de TPM Hacia finales de este año Oye, también hay una baja relevante En el cobre, Diego Sí, hoy día Mercado Yo creo que también está bastante en línea Con los mercados Y uno revisa también Los como hoy están todos reaccionando negativo El cobre un 2,19% abajo El petróleo también Con una caída algo más pronunciada Inclusive el WTI cayendo en torno a 2,9% El Brent en torno a 2,8% Muy en línea con una aversión al riesgo Y también con estas previsiones económicas Que han sido algo más desfavorables Por el lado del Fondo Monetario Internacional Y eso debiera presionar en alguna medida A las materias primas Dado que están muy relacionadas Al crecimiento económico mundial Tal cual Sí Don Diego Peroiza Estratega de BCI Correros de Bolsa Que tengamos una buena tarde Tenga, buen día Muchas gracias El borrazo del petróleo Sí, duro Oye, pero el discurso bolsonaro Que no lo comentamos en detalle Yo tampoco lo vi Pero estoy leyendo la prensa Que destaca que Bolsonaro Es un discurso bien categórico Corto y categórico En línea de lo que ha sido su campaña Y el inicio de su presidencia Dice El clarín de Argentina destaca Dice A la tendencia bolivariana Fue bien clarito ¿Y el de Colombia también? Me imagino que también está conversando Él mencionó ahí Lo que destaca Clarín de Argentina No sé si lo habrá mencionado Además Colombia Pero me imagino que Colombia Y otros gobiernos también Ha hablado con él Donald Trump Entre ellos Sí Pero Raro Porque la sonada militar Que hubo En Venezuela Ayer de 40 Sí 40 uniformados Sí, que raro Que se hayan tirado así Este mensaje Que ellos estaban Encendiendo la chispa No duró mucho la chispa No, pues parece Que lo agarraron Bueno, típicas palabras Ojalá esto se resuelva En democracia El estadista El estadista de campo Que el pueblo Verezolano Ya, que lata Este verano Vamos a pasarlo bien Aprovecha Todos los viernes De enero Un 30% descuento En todos los restaurantes Pubs Y discotecas Del país Con tus tarjetas de crédito BCI O sea, son restaurantes Pubs Y discotecas ¿Quieres un verano Un movimiento Los dos veranos Entonces prepárate Para el Peugeot Summer Fíjate que esto lo vi En vivo e indirecto El fin de semana Peugeot tiene para ti Un movimiento De bicicletas urbanas Mobike Del 4 de enero Al 3 de marzo Hay 6 estaciones Entre Cachagua y Zapallar Conoce más En peugeot.cl En bicicletas Dando vueltas En Cachagua y Zapallar Mobike Notable Oye, vamos en Peugeot Al sur En febrero Otra experiencia Sí ¿Estás con el director? No, no En otro Peugeot Sí, no, no Con el director O sea, en febrero No, lo único que quiero Es no verlo ¿No quieres ver? Ok ¿Ah? Ya Yo te gustaría ir con No sé, conmigo En el sur Mira, la verdad Que te vaya muy bien Pero avíseme Donde ahí está Para no ir para allá Conoce los imperdibles De verano Que Brooks Rears Tiene para ti Entra a Brooks Rears.cl O visita sus tiendas Donde encontrarás Todas las prendas Para este verano Camisas, poleras Shorts Y los trajes de baño Con un exclusivo Descuento Un 40% En su colección De verano Mira, los amigos De Nusa Capital Que tienen un equipo Con más de 20 años De experiencia En la asesoría De inversión Y orientación Tributaria Con absoluta Independencia En momentos Donde la volatilidad De los mercados Aumentados Fundamental Hacer un análisis De los riesgos Del portafolio Revisando Revisando Que el proceso De inversión Sea estratégico Ordenado Y disciplinado Si usted quiere contactarlos Vaya a www.nusa.cl Bien, vamos a hablar Directamente Desde la tierra Del Brexit A ver Cómo anda hoy día La cosa A ver si Estamos ya En contacto Primera vez Que hace tiempo Seastean Valdivieso Se fue a instalar A Londres A asesorar A Teresa May A instalar A Londres Donde las papas Queman Así que Cada martes Supuestamente Tendremos Un despacho Desde Desde la tierra Anglosajona Desde Londres Directamente Desde Bueno Es la ciudad Que más me gusta A mí En el mundo Don Seastean Hola Cristian Hola Fernando ¿Qué tal? Pasamos sustos Porque el martes pasado No pudimos hacer esto Bien Bien Seastean ¿Qué tal? Todo por allá Hola ¿Cómo están? Bueno Acá en Inglaterra Está Evidentemente Está muy atento A todo lo que está pasando En materia De la discusión Por el Brexit Hay Opiniones Muy divididas Sobre Cómo debería Resolverse esto Lo que sí se puede decir Como de manera Bastante contundente Diría yo Es que La aprobación La aprobación En la ciudadanía Del Brexit Ha caído Bastante En el último tiempo O dicho de otra manera La gente Que votaría Por quedarse Si se hiciera Un segundo En todo el segundo Referéndum Ha aumentado La gente Que votaría Porque Es decir Existe una probabilidad No descartable Si se hace Un segundo Referéndum Esto podría Revocarse Aparece Sin embargo Teresa May Evidentemente Que ha mostrado Una posición Muy dura Respecto a eso Y ha dicho Que no Está dispuesta A hacer Un segundo Referéndum Ya que Seguirá adelante Con el plan Que ya propuso El Parlamento Ese plan Que acordó El acuerdo Que hizo Con la Unión Europea Y que presentó Y que se votó La semana pasada En el Parlamento Y que fue Ampliamente Retrasado De hecho Marcó un récord Digamos Histórico Histórica Historia Teresa May Al hacer Al tener Un rechazo Tan amplio En el Parlamento De este acuerdo Pero su plan El denominado Plan B Es seguir insistiendo En el plan A Es decir Continuar Con la propuesta De este acuerdo Con algunos Cambios Menores Pero esencialmente El mismo acuerdo Y esperar A que Los conservadores Principalmente Que votaron En contra Que fueron Un grupo Importante Al alrededor De un tercio De los conservadores Es decir Los del partido Teresa May Votaron En contra Pero ella Espera Que ellos Cambien su opinión Considerando También Las propuestas Que ha hecho Jeremy Corbyn Que es el líder De los laboristas Que van en la línea De hacer un segundo Referéndum Entonces lo que hay que tener Claro es que el próximo 29 de enero Es una fecha clave Porque May Tiene que nuevamente Comparecer Ante el Parlamento Proponer Y va a intentar Insistir Con este acuerdo Y apelar A que los conservadores Que votaron Antes en contra Ahora aprueben El acuerdo Basándose En la idea De que Jeremy Corbyn También para el 29 de enero Pretende proponer Hacer un segundo Referéndum Ahora Como los conservadores Están evidentemente Que No solo en la vereda Al frente de Corbyn Lo ven Como una Lo ven Digamos Bastante negativamente No van a apoyar O lo que se espera Es que los conservadores No van a apoyar A Jeremy Corbyn En la propuesta De un segundo referéndum Hay varios conservadores Que son pro-Brexit Y que están A favor De Que el Brexit Se tiene que hacer Sí o sí Y como se sabe Existe una probabilidad No menor De que si hiciera Un segundo referéndum La decisión Tomada en 2016 Se pudiera revocar Entonces la expectativa Es que los conservadores Apoyen a May El próximo 29 de enero Y siga Y se siga adelante Con el acuerdo Que ya tiene Con la Unión Europea Ahora Lo que entiendo De tus palabras Sebastián Es que Este plan Está perdiendo apoyo Entre la ciudadanía Por lo tanto ¿Tú crees que los conservadores Se van a arriesgar A enfrentar el costo político Que significa Apoyar un plan Que no es popular Dentro de Digamos El ciudadano Común y corriente Es un riesgo Que me parece Que sí están dispuestos A tomar Los conservadores En general Son pro-Brexit Lo que pasa Es que hay unos Que son Más duros Digamos En cómo se debería Salir del Brexit Pero Y otros Digamos No tienen Esa posición tan dura Pero Pero sí Existe una amplia Mayoría de conservadores Que está a favor Del Brexit Si bien hay algunos Que han cambiado su opinión Y que apoyan Alrededor de 10 conservadores Han cambiado su opinión Y piensan Que el Reino Unido Debería permanecer También hay En el lado laborista También hay personas Que están a favor del Brexit Entonces se compensan Digamos Unos con otros Y en general Se podría decir Que los conservadores Están a favor del Brexit Y saben Y claro Se tienen que asumir Un costo político De saber Que si se hiciera Un segundo referéndum De acuerdo a todas las encuestas Estas encuestas Indican que si se hiciera Un segundo referéndum Ganaría la opción De quedarse Eso es lo que se muestra Hoy en día Y por lo tanto Creo que los conservadores Van a tomar ese riesgo Ese costo político Porque quieren concretar El Brexit Y eso se refleja En la posición de May May finalmente Obviamente No se está dirigiendo sola Ella está representando Un grupo Un importante grupo De la política británica Y ella La dureza Que ella ha mostrado Respecto a seguir adelante Con el Brexit Creo que la representa No solo a ella Sino que a una Alala de los conservadores De manera Bien mayoritaria Oye Sebastián Está bien O sea Con esta teoría Que estás contando tú Lo más seguro Es que irían Con la propuesta De Teresa May finalmente Es probable que sí A ver Una cosa que diría yo Que hay que dejar Por el momento Aunque sabemos Que en política Nada se puede descartar Y en los mercados financieros Tampoco Pero lo que creo Que es más descartable El escenario Más improbable Es el escenario De un Brexit Sin acuerdo De alguna manera Existe consenso Desde los conservadores Hasta los laboristas De que un Brexit Sin acuerdo Le proporcionaría Un daño Importante A la economía británica Al menos En el corte Y mediano plazo Entonces Lo que está claro Es que nadie Quiere eso O la mayoría Digamos No quiere eso Por supuesto Considerarlo como La última opción La opción Menos probable Lo que creo Que pasaría Es que Efectivamente Los conservadores Cambiarían Los que votaron En contra de May La semana pasada La mayoría Cambiaría su opinión Ante La opción De Si hay dos opciones Digamos Una que es El segundo referéndum Y la otra Apoyar el plan de May Van a preferir el plan de May Eso es lo que creo Que va a pasar Con la mayoría De los conservadores Y por lo tanto Si creo Que terminaría Hay más probabilidad De que se apoye El plan de May Y por lo tanto El plan de May Que es el acuerdo Con la Unión Europea Que ya delineó Es más probable Que se apoye eso A que se apoye El segundo referéndum O eso parece Hasta hoy en día Por lo menos Estamos conversando Con Sebastián Valdivieso Directamente Desde Londres Sebastián Las encuestas actuales ¿Qué diferencial Más o menos dan? ¿Todavía es estrecho El margen O se ha ampliado Significativamente? Se ha ampliado Bastante Hoy en día La opción De quedarse Tiene 12 puntos De ventaja Por sobre La opción De dejar La Unión Europea Cuando se hizo El voto real Las encuestas Daban Acuérdense Que para el 2016 Las encuestas decían Que iba a ganar La opción De quedarse Y no la opción Del Brexit Pero las encuestas Mostraban Un 4% De ventaja A favor Del quedarse Estaba más Del dividido Del país Hoy en día Hoy en día Ese margen De 4% Se ha ampliado A 12% Por lo tanto Y es el margen Más amplio Que ha tenido Durante todo Este proceso O sea Se ha venido Extendiendo El margen Por lo tanto Si es probable Que se hiciera Se completar Un segundo referéndum Que no hay que descartarlo Porque Acá se ve Bastante dividido El parlamento Se ve bastante dividido Todo Hay que recordar Que May superó El voto de confianza La semana pasada Pero lo superó Por muy poco Lo que demuestra Que hay mucha división Pero Me parece un escenario Menos probable Pero no descartable El segundo referéndum Pero si lo hiciera Si es Es más plausible La idea De que esta vez Si ganaría La opción De quedarse Sebastián Y la percepción La percepción Tuya inicial Después de esta semana Viviendo en Londres ¿Cuál es tu percepción De la calle? Bueno En Londres Por ejemplo Ganó el Remain En el 2016 Pero ¿Cuál es tu percepción Ahora? ¿Están muy asustados? ¿La gente está hablando Todo el día de esto? ¿O nosotros Incluso hablamos más Que ellos Sobre esta cuestión? Sí Yo diría que A ver En las calles Yo estoy en un ambiente Universitario también En las universidades Esto se vive Como Claro Un tema de discusión Pero no No es un tema Que esté presente Todo el tiempo No es algo Por lo cual La ciudad esté paralizada No hay protestas No hay grandes manifestaciones No hay Más allá de que Por supuesto La televisión O algún medio De comunicación Podrá mostrar A los manifestantes Siempre se va Siempre va a ver Pero no son representativos De la ciudad Yo estoy aquí A Mi universidad Está A tres semanas Perdón A tres semanas A tres cuadras A dos cuadras A tres cuadras Del parlamento Y no se ve Nada Absolutamente Nada La percepción Acá Es de que El país Tiene que seguir adelante Y Con Con El Unido Perteneciendo A la Unión O no Hay división En el debate Hay división Algunos que creen Que evidentemente De que hace Otros que están A favor Pero en general Diría yo Que veo más Dado que estoy Donde precisamente Veo más gente A favor de quedarse Sin embargo No lo ven como Un gran drama Esto Lo ven como Una mejor opción Política Pero no algo Que sea clave Para la economía Británica Y eso también Se ve Reflejados En los números Hay que Notar Que el desempleo En Inglaterra Ha caído A cuatro por ciento Que es el nivel Más bajo Desde 1975 Y los salarios Aumentaron Tres coma tres por ciento Del año pasado Lo que también Es el mayor Aumento De los salarios Desde el año Dos mil ocho De la crisis Financiera Es decir Inglaterra en general Londres en particular Se ve todavía Bien parado Digamos Resilientes Ante este debate Político Y no No se ve Algo así como Que todos Estén preocupados Por el contrario Yo diría que Es un tema De debate racional Pero no se lo ve Como una gran Amenaza Ok Está clarísimo Ok Muy bien Seastien Mucha suerte Primer reporte Mucha envidia No tan salga Gracias a ustedes Gracias a ustedes Adiós Indeed Bien Seastien Valdigueso Desde Londres Bueno Bueno Que esté ya Sobre todo En estos tiempos Vamos con Vamos a ir Terminando Con Tú sabes Doctor Con la canción Con la doctor Y Chile es el tercer País del mundo Que más horas Dedica a las redes sociales Chile 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 Socialize De Abbas Group Es una agencia Especialista En desarrollo Contenido Y gestión De campañas De redes sociales Socialize Es parte De Abbas Group Abbas Group Conectando marcas Con personas Más información En abbasgroup.cl Oye Elige un lugar privilegiado Y exclusivo Con el proyecto Los Olivos Ubicado en Loba Arnechea Ahí en la dehesa Con amplio espacio Y terraza Encuentra el Depto Casa Depto Tipo Open House Que mereces En Almagro Vivir Superior Hay dos últimas unidades Y la tercera Y final En venta La tercera etapa Nosotros lo hemos visitado Personalmente Y Lo recomendamos Absolutamente Bien Niño Maravilla Haciendo casi las 2 de la tarde Mañana tenemos un día interesante Reporte a Procter & Gamble Y otras varias empresas Y otras varias Acabo de cerrar De matar ¿Para qué cerráis? ¿Para qué lo cerro? ¿Ah? Mañana te cuento Muy bien Nos vemos Buenas tardes